Eo, aquí arriba. Ajá, soy tu pelo. Ya sabes cómo va esto. Siembras, recoges. Das, recibes. Todo vuelve. Pórtate bien conmigo, mímame, que yo sé muy bien cómo devolvértelo. Tu pelo quiere lo mejor. Quiere un color que nutra, repare y cubra todas las canas. Sin picores. Cuídame con color total de azalea. Y yo, bueno, ya lo verás. Color total de azalea. Larga vida al color de tu pelo.